La noche de este jueves se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del empresario y representante de artistas y agrupaciones musicales, José Santiago Quintero Buendía, manager de la Orquesta Terranova, quien se pronunció ante el lamentable y repentino fallecimiento. Lamento informarles que en la noche de ayer jueves falleció de un infarto fulminante nuestro manager, amigo José Santiago Quintero, una gran persona que se encargaba de la parte de ventas de la orquesta y además de eso representaba como la parte comercial en varios eventos, pues vendía orquestas a nivel nacional. Lamento informarles esta triste noticia que conmueve al mundo del espectáculo. La velación será el día de hoy a partir de las 4 de la tarde. Estaremos pendientes del lugar. Muchas gracias y esperamos contar con la solidaridad de todos los barranqueños. Desde Enlace Noticias nos unimos a los mensajes de condolencias para su familia y amigos. Paz en su tumba.